Gracias a todos los que siguen este canal de noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Luis Abinadel destituyó la noche de este sábado a 14 procuradores generales adjuntos, entre ellos Bolívar Sánchez y Marisol Toval. La medida está contenida en el decreto número 382-20, dado a conocer este sábado por la noche. Sánchez y Toval se desempeñaban como procuradores generales adjuntos de la República. Entre los procuradores destituidos están José Manuel Arcántara Javier, quien se desempeñaba como procurador general adjunto del procurador general de la República, y César Jazmín, quien se desempeñaba como procurador general contencioso tribunario. También Ena Inés Ortega Lajara y Virgilio Peralta de la Cruz, quienes se desempeñaban como procuradores generales adjuntos del procurador general de la República. A la lista se suman Mariel Montero Verde y Juan Amado Sedano Santana, procuradores generales adjuntos del procurador general de la República, así como Rodolfo Espiñera Ceballos, procurador general adjuntos de la República. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias y nos vamos a ver en un próximo video.